¡Oh! ¡Qué hechos, muchachos! ¡No lo puedo creer! Para divertirte con unos buenos tuitazos, sígueme en Twitter. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Soy Disley y presenta... Y nada, muchachos, así es, 19 de enero del 2008... ...salen nuevos personajes de Gears of War 4. Pero sí nos vamos al mensaje del día en estos momentos. Tenemos también el evento de One Shot, One Kill. Uno de los mejores eventos en la historia de Gears porque son los snipers. Y en esta ocasión, de hecho, ya quitaron los cachazos porque era clásico. Te daban un disparo de sniper, cachazo y te bajaban. Pero ahora lo deshabilitaron. Muy bien, ahí lo vamos a jugar. Y bien, en el siguiente mensaje tenemos nuevo pack Gears. D.B. Industries Pack. Everyone digs the bear even in a lab coat. Que prácticamente nos está diciendo que somos unos reclutas y que hay dos nuevos personajes. Así como también skins y obviamente emblemas. Tenemos ahí al carajo Bird, que es el que realmente yo quiero. Y también tenemos un Divi que si me sale también no está tan mal. Si nos vamos a la tienda prácticamente en destacado, en destacado tenemos dos modos de conseguirlo. Tenemos el paquete normal que cuesta 2,000 puntos del juego o bien 89 pesos mexicanos. Y tenemos el Megapack. El Megapack que siempre cuesta 177 pesos mexicanos o 3 Megapacks por 439. En el Megapack te incluye un personaje garantizado. Ya sea Bird, D.B. Industries o el pasador de construcción. Así que como ven, pues yo no he jugado realmente desde el último video de Gears. Lamentablemente, yo les recomiendo que adquieran todos estos personajes con los créditos del juego. Jamás con dinero real. En mi situación, lamentablemente, no he jugado. Así que me vi forzado a comprar un Megapack para traerles el nuevo o los nuevos personajes aquí al canal. Así que vamos a abrirlo en este momento. Tenemos ya un Megapack y vamos a hacer la emoción. Vamos a hacer la emoción porque esto amerita. Tenemos ahí un paquete especial de D.B. Industries. Y a ver, tarjeta de bonificación. Normalmente es un arma. Ahí está el Lancer que se ve. Se ve bastante bien. Me agradaron, de hecho, los diseños de esta nueva actualización. A ver, veamos, chequen. Tenemos ahí una... ¡Ah, la bestia! Hay varias. Ahí está la legendaria que es el personaje. Ok, vamos a hacer la emoción. Vamos a abrir una por una de izquierda a derecha y a ver qué tanto nos sale. Retrolancer. Me gusta. Les digo que me gusta realmente el diseño. ¡Uy, la Hammer! El diseño de la Hammer. Justamente quería ya renovar mi Hammer porque estaba medio reclutilla. Salen también diseños de otros paquetes. Pero vean, aquí nos debe de salir algo bueno. Pistola de cañón corto. D.B. Industries. Aquí debe de ser de otra cosa. ¡Oh, el francotirador se ve muy loco, muchachos! Ese también me lo voy a poner. Vamos a ir para acá, a ver. Perfecto, el emblema. El emblema también es importante tenerlo. Diseño, Hammer Industries. Ok, perfecto. Y ahora sí, vamos a ver qué personaje que he hecho. ¡Hola! Me salieron buenos skins. De hecho, cualquiera de los dos personajes, la verdad es que yo estaría feliz. Vamos a ver cuál es, cuál nos toca. Pastor de construcción. Evidentemente, de hecho, esto es lo que yo pensaba, que el pastor de construcción es el que más sale. Y el que menos va a salir va a ser Bird. Porque Bird como que realmente sí tiene otro diseño completamente distinto. Pero no importa. Vamos, vamos en este momento a la personalización. Nos vamos, obviamente, al enjambre. Porque, pues, en el enjambre tenemos aquí el jodido D.B. Y, bueno, es legendario el personaje. Por ahora solamente se puede conseguir de esta manera. Y me parece que hasta el lunes. Estado adulto, pastor de construcción, legendaria. Personaje, me agrada, me agrada el color dorado que tiene. No se puede crear esta carta. Vamos a elegirlo. Vamos a ponernos también de una vez el emblema. Porque a veces se me olvida ponerme el nuevo emblema. En el emblema tenemos aquí D.B. Industries. Que está, está bueno, está bueno el emblema también. Y bien, vamos a ponernos de todo lo nuevo que tenemos aquí de los skins. Ok, de los diseños. ¿En dónde carajos está? Ah, 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 ah. Tengo, tengo ya varios diseños de la Lancer. Acá está. Lancer D.B. Industries. Que obviamente hace conjunto con el personaje. De hecho, está, está bien. Está bien que me haya salido este personaje. Porque hace conjunto los diseños de las armas y todo. Ah, de la Nasher me parece que no me salió, ¿no? De la Nasher creo que no me salió realmente la, la Nasher. Ok, vamos a buscar, vamos a buscar. Sí, no, de la Nasher no me salió. Vamos a ponerle alguno que combine. Nah, ese está, ese está bien. El que tenemos está, está bastante bien. Ah, pistola de cañón corto. Aquí sí nos salió. Aquí sí recuerdo que nos haya salido. Ah, ah, ah. ¿Dónde está? Debería de tener una parte en donde como que te ponga completamente lo que te acaba de salir. Una cosa así. Acá está. D.B. Industries. Ok, perfecto. Obviamente hace, hace, hace juego con, con eso. Ajá. La Hammer, también de la Hammer nos salió. Y de la Hammer les digo, yo quería ya cambiar mi diseño. Acá está, D.B. Industries. Perfecto. Del Enforcer creo que no nos salió. Si no mal recuerdo, no carajos nos salió. Pero vamos a buscarlo de todos modos. Por cualquier cosa, si no, no nos salió. Nos salió también de, la, la Retro Lancer. Esa sí me acuerdo. Nos salió, entonces vamos a buscarlo. Ok, acá está. Perfecto. Vean el conjunto que hace, en serio. Nos salió también el arco explosivo. Del arco, por aquí debe de estar. Venga, venga, venga. ¿Dónde carajos está? Aquí está, perfecto. Vean, el arco me agradó también, cómo se ve. Y del francotirador. El francotirador fue el que más me gustó, de hecho. Y por alguna razón el diseño ni siquiera es como que muy, muy legendario. O algo, algo puede decirlo. Si no es como que más clásico. Y ya. Ah, y el Embar. El Embar también nos salió, muchachos. Vamos a ponérnoslo en este momento. Que, pues bueno, nada más es para ver cómo se ve en el diseñito. Ok, perfecto. Aquí está el Embar de Divi Industries. Entonces ya tenemos, ya tenemos a nuestro Divi completamente personalizado. Vean, vean nada más. Vean esa preciosura. Combina obviamente con los skins. Y pues bueno, vamos, vamos a probar este nuevo personaje. Pastor de construcción. Vamos para allá. Si nos vamos a enfrentamiento, matchmaking. Y en jugar evento especial tenemos Ozok clásico, que es One Shot, One Kill. Muy bien, muchachos. Estamos a punto de comenzar la partida. Duelo por equipos, empresa. Recordemos que estamos en One Shot, One Kill. Y pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal está el personaje. A ver si no estoy muy novato con el Sniper. Y está loco porque justamente el skin del Sniper fue el que me gustó. El que me gustó que me salió. Y ahorita pues obviamente lo vamos a probar en este, en este evento especial. Chequen también ahí el emblema de los Divis. Está más o menos, el emblema está más o menos. Pero en general los skins de las armas de hecho me gustaron, me agradaron. Y también los personajes no están nada mal. Ya no habían sacado nada de los Divis. Los Divis estaban un poquito olvidados. Y pues bueno, como que con esto los revivieron. Vamos a comenzar. Vamos a ver si no son pros los del otro equipo. O si tenemos algún loco en mi equipo que nos cargue a la victoria. De verdad que este modo de juego de Osok, One Shot, One Kills. Es una, una caja pasada. La verdad es que me encantaba jugarlo en Gears of War 3. Ni siquiera bueno, pero me encantaba. Tenía justamente esto que es como muy, muy, muy emocionante. Y aunque pierdas, de hecho te va, te divierte. Te divierte a final de cuentas. Y eso es lo importante en un videojuego. Muchachos, no se olviden de eso. Venga, aquí está. Chequen, soy el único Divi. Y está doladito y todo. Yo creo que por eso me gustó. Porque el color dorado en general me gusta. Vamos a ver el personaje primero. Ah, tenemos aquí el personaje. Combina completamente a su sniper. Ah, la bestia. Está, está muy loco, eh. Está loquísimo el personaje. En serio. Venga, vamos, vamos, vamos para allá. A ver, a ver, a ver. El mapa también es bueno para el sniper. Lo único es que no tenemos muchas balas. Y como el golpe ya está cancelado. Yo creo que tienes que ser muy cuidadoso con las balas que gastes. No puedes estar disparando a lo tonto. Si no tienes que dar headshot seguros. A ver, venga. Ya, vamos, vamos ganando. Ya, ya, ya. Ya van, ya van. Ahí, ahí, ahí. Ok. Aguas, aguas, aguas. Ya están reventando a mi compañerito. ¿De dónde lo reventaron? No lo sé. En cuanto veamos una sniper también. Acá. Ah, qué tonto. Esa no se falla. Esa no se debe de fallar. No, 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 no. Es capaz de matarme, eh. Uy, me va a matar. Me va a matar, me va a matar. No, me bajó. Párate, 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 párate. ¡Hala! Ah, ese loco me quería agarrar. ¡Ah, esta basura! ¿Por qué? ¿Por qué vienes conmigo? ¿Qué? Si ahí le di. ¡Hala! Los blind fires siempre se me han hecho complicados. Nunca he sido bueno para los blind fires. ¡Ay, carajo! Ya me gasté todas las balas. Espero que él no tenga balas. Ya sí tiene balas, al carajo. Aguas, aguas, aguas. Ayuda, 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 ayuda. ¡Hala! Y ya se me acabaron las balas. ¡Eh, qué malo, qué malo! En la primera, de hecho, lo pudimos haber matado. Pero qué recluta soy. Aguas, están locos. De hecho, ya vamos perdiendo. Yo no he muerto ni una vez, pero tampoco he matado a nadie. ¡No! Va por mis balas ese tipo. Uy, ahí hay uno, además. Ok, creo que deberían de meter un poquito de más balas. O no sé exactamente, porque vean. Ya se me acabó. Estoy buscando por todo el mapa. Todo el mundo ya agarró a los snipers. Y, pues, bueno. Tampoco es como que haya empezado a disparar así a tontas y a locas. Si no era necesario, realmente. Aquí hay uno. Bajé. ¿Cómo? ¿Qué no? ¡Hala! Lo siento, muchacho. Lo siento. Esa es la técnica. Esa es la técnica cuando no tienes cachazo. ¡Ay! Me espantó ese tipo. Ok. Cuando no tienes cachazo, tienes que aplicar esa técnica que ya apliqué, que fue agarrar al mono. Mínimo, obviamente, estamos sobreviviendo. Eso es lo importante. No darle kills al otro equipo. Pero aún así siento que sí está más loco el otro equipo. Como que no está tan balanceado esta partida. Pero venga, venga, venga. Yo creo que a lo mejor no teníamos alguno de nuestro equipo. O hay alguno muy novatillo como yo. O no sé. Pero no hay alguien que nos esté cargando. Aguas, 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 aguas. Viene la cara derecha, según yo. ¡Ah! Ya me dio. Me dio balas. Gracias, muchachón. Gracias. A la bestia. Qué buena. Eso casi nunca pasa, ¿eh? Que te den balas y todo. Eso, carajos, casi nunca pasa. Pero ese muchachón debe de ser. Perdón. A ver. Venga. Esto está muy tenso. Las partidas son muy rápidas. Ahí viene el mismo, ¿eh? Este, men. ¿Qué me quieres hacer? Basura. Esta basura infernal, ¿eh? Nada, 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 nada. ¡Azómate que te reviento! ¡Ah! ¡Ah! Estuvo cerca de que lo reventara. Ahí está. Lo bajé. Lo bajé, lo bajé. ¡Ah! ¡No! Me la aplicó como yo hace rato. Se la apliqué. Me la aplicó como hace rato. Se la apliqué. Se levantó justo en el último segundo. Lo vieron. Y aparte llegó un compañerito de la izquierda. Y me alcanzó a dar. Ya casi tenemos las reparaciones limitadas. De hecho, en cuanto salga ya va a estar jodido esto. Porque no puedo morir ni una sola vez. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Tengan cuidado, tengan cuidado. No sé si sea buena idea meterme aquí con este muchachón. Ahí hay uno. Vamos, vamos para allá. Reparaciones limitadas. No quiero morir. Ahí, 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 ahí. Uy, es que hay varios. Ahí viene uno. Ahí viene, ahí viene una. Ahí viene una. Ok. Aquí hay una. Según yo hay... ¡Oh! ¡Qué headshot! Como los dioses. Vieron esa. Ok. Venga, 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 venga. Que mi compañerito los distraiga. Venga, dispale, 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 dispale. Ah, ya. Esa, esa que está... ¡Uh! ¡Ja, ja! ¿Vieron estos? Esos dos headshots locos, chones. Ah, este tipo, este tipo me quiere prolear. ¡Bájalo, bájalo, bájalo, bájalo! ¡No! ¡Me atoré! Todo por quererlo agarrar. ¡Ay! Y es que no hay cachazo. Ya no hay cachazo, muchachos. Lo cual está bien, pero cambia completamente la dinámica del juego, eh. Aguas, aguas. Ya no tengo balas. Ya no tengo carajas balas. Ya, balas, adiós. Vámonos para acá. Vámonos al carajo. Ya no hay reparaciones. Si me bajan, me van a reventar. Corre, 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 corre. ¡Uy! Tienes que estar en mega constante movimiento en esto. Y el hecho de que te quedes sin balas es bastante molesto, eh. Va a estar... Ahí viene, viene atrás de mí. No, ya están. No, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo correr en línea recta si no me van a reventar. Ah, corre, 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 corre. Allá hay balas, allá hay balas. Corre, corre. Vean. Dos veces ya me pasó en una sola ronda. ¡Dame balas! ¡Eh! ¡No! ¡Basura infernal! ¡Ah! ¡Qué molesto! En serio. Y soy el último superviviente sin balas. Ni de chiste gano esto. Ni de chiste carajos gano esto. Me van a reventar ya. Y es que no se puede. Es verdad que no se puede. Sin balas, ¿cómo carajos quieren? ¿Cómo carajos quieren sin balas? No, 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 no. Vean, vean, vean. Y ahí me van a dar al cuerpo. Evidentemente me dieron al cuerpo y es lo más fácil. No tenía balas en dos ocasiones. No tuve balas. A mi punto de vista el evento está medio extraño. De hecho deberían de meter un poquito de más balas. A lo mejor unas cinco más iniciales. Porque noté eso. Muchas personas sí se quedaban sin balas. Como carajos me pasó a mí. Y como vieron yo estaba busque y busque y busque y busque. Y no encontré. Entonces de hecho como que la dinámica del juego cambia un poquito. A que tienes que estar buscando balas luego, luego. Está medio extraño eso. Yo sí le metería un poquito de más balas, sinceramente. Aguas, aguas, aguas. Ahí vienen. Venga, 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 venga. ¡A la bestia! Ese tipo es molesto, eh. ¡Eh! ¡Si le di headshot! ¡Vete al carajo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, me quería cachar! ¿O qué carajos me quería hacer? ¡Ya me bajó! ¡Ay, buenísima! ¡Sigue molestándome este tipo, eh! ¡Sigue molestando! ¡Vete al carajo, ya! ¡Ya me hizo enojar! ¡Hala! ¡Qué molesto! Vámonos, vámonos, vámonos. De hecho, lo que no conviene... ¡Oh! ¡Uh, uh! Ya noté que lo que carajos no conviene es como enfrentarte uno a uno. De hecho, conviene estar muy, muy alejado. Así como lo está haciendo este muchacho. Porque en el momento que tú te enfrentas uno a uno... Este tipo, ¿por qué carajos me disparas? Somos amigos. En el momento que te enfrentas uno a uno... ¡Qué carajos! Híjole, reparaciones cambiadas. Nos van a salir por atrás. Nos van a salir por atrás, muchachos. Con todo el sniper. Con reparación, protección de reparación. Con todo. Vean, ahí mataron a mi compañerito. ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! Cuando te respondían por atrás. ¡No! ¡Me voy a dar! ¡Ah! Le di al cuerpo. ¡Por recluta! ¡Oh! ¡Qué headshot, muchachos! ¡No lo puedo creer! ¡Uy! Casi le doy headshot al otro, ¿eh? ¡Oh! ¡Ando en fire, muchachos! ¡Ando que abajo en fire! Y aún así vamos a perder a la bestia. ¡Venga, venga, 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 venga! Ok, ya agarré munición. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Vi mi vida a pasar. ¡Ah! ¡Si le di! ¡No! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Me va a agarrar! ¡Nada! ¡¿Qué?! ¡Ya estaba parado! ¡Lo vieron! ¡Yo ya estaba parado! Y carajos lo vieron en vivo y en directo. Ya se había sonado el sonidito ese cuando te levantas. Y me agarró de la nada. Ese tipo es una basura. ¡Qué asco! En serio. No, no, no. Me aventé una racha ahí de headshots y de muertes locas. Y ni aún así. ¡Órale, basura! ¡Respeta a tu jodido superior! ¡Uhú! ¿Cómo le volei ahí? Me encanta, me encanta, me encanta el sniper de Gears of War. En serio. Es uno de los snipers más, más locos. El sonido, la animación, la sangre. Todo, todo. Es como ningún otro juego tiene un sniper de ese nivel. Venga, 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 venga. Aguas, aguas, aguas. Ok. Ok, con cuidado. Vamos para acá. ¡Carajo! Lo tiro. No, no. Me estoy encerrando. Uno más y se cae. ¡No le di! ¡No le di! No, no, ya me están llegando todos. Ya soy de los últimos. Le di el cuerpo. Una última bala. Vámonos. Vámonos. ¡Ja, ja! Vámonos, vámonos. Estos tipos, ¿qué onda con estos tipos? En serio. ¡Ah! ¡Ay! No, no, no. No sé cómo he sobrevivido tanto, pero esto está un poco extraño. Se nota que los jugadores del otro equipo como que juegan mucho mejor que nosotros. Entonces no está tan balanceado el equipo realmente. Eso es lo que estoy sintiendo ahorita, eh. Vean, nada más. Vámonos ya al carajo. ¡Hala! Me pueden dar aquí. Aquí me va a dar. Me va a dar. Me va a bajar. Me van a bajar. Me van a bajar. Soy el último nuevamente. Evidentemente no está balanceado el equipo. Cuando yo soy el último, ni de chistes porque está balanceado el equipo. ¡Uy! Y es que esto es lo molesto. En este modo de juego no puedes estar así en combate cercano cuando traes a Sniper con pocas balas. Realmente. No se puede. Ni de chiste. Vean, vean. Vean todo lo que estoy haciendo. Estoy intentando lo imposible y ni de chiste. Y vean nuevamente. Me levanto. Suena el sonido de que ya me levanté. Y carajos me matan. Al carajo. Pero venga. Probamos el personaje. La partida estuvo un poco extraña. Probamos también el modo de juego con Sniper. Fuimos el MVP de mi equipo. Y pues aún así obviamente no carajos ganamos. Pero estuvo bastante buena. Me divertí. Esos hechos locollones. Estuvieron muy, muy locos. Jueguen más Gears para que no tengan que gastar como yo gasté en estos personajes con dinero real. Esa es mi recomendación. No gasten dinero real en ningún personaje, en ningún juego, muchachos. Yo estoy en contra de eso. Lamentablemente para mostrar el personaje, pues como no tengo el tiempo para jugar tanto, tanto, tuve que abrir este pack locollón. Pero venga, en general el personaje está bueno, que es Pastor de Construcción. Y también está el otro que es Bear de DB Industries. Pero me agradó, me agradó el Pastor de Construcción. De hecho me lo voy a dejar un ratillo. Me gustó como su color dorado y todo. Y también los skins que tienen están muy, muy buenos. Así que muchachos, espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden suscribirse al canal si aún están suscritos. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima muchachos. ¡Gracias! Viene y se presenta solo con esto que supo. Y les traigo ante ustedes uno más que el de mi grupo. La cuenta, que deben ser al quien se enfrenta. Más claro en el agua, que el Disney y el de 60. Es no hiper dorado, va a dejarlo sin aliento. Si quieres ven y vívelo, pa' que ves que no es cuento. Soltura, va matando a cada basura. Novatos que presumen hoy los deja sin costura. Novatos que presumen hoy los deja sin costura.